Manga en el número 28 en el Chololos, Enrique Amarillo, Nadal Camas, Joan Tarrondona, Juan Luis Villos, El Corredor que toma la punta, Nuestro manco será el primero. A 23, número 25, El Nicolás Manco, el hombre de Bogotá, aparecen los 62, el que tiene la marca, el marco, 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 el marco. Nadie se llama, este hombre entra el número 67, ahora para la tercera posición, ¿qué pasa?